La verdad las cámaras no se ven tan mal, la verdad que se siente bastante bien esto al tacto, se ve bastante bien Hey, hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Piloto Android Al unboxing del nuevo Samsung Galaxy A02s Que hace un par de meses ya que salió al mercado Por lo menos aquí en los Estados Unidos, pues ya lo tenemos, no sé en Latinoamérica O en España, si ya está disponible este celular Así que vamos a hacer lo que es unboxing, este podría decirse un gama media baja, un gama de entrada o un gama media No sé, dejamos aquí tú debajo en los comentarios en qué categoría tú pones lo que es el Samsung Galaxy A02s Un celular la verdad bastante económico Vamos a retirar este celular de su respectivo empaque Vamos a colocar esto por aquí Mi nombre es David Hernández de Piloto Android Te invito a te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho Y que des un comentario aquí debajo Que nosotros respondemos todos los comentarios Aquí tenemos lo que es este estuche Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí Quizás aquí tenemos algún case Porque la verdad es bastante anchito, como ustedes pueden ver Vamos a ver si tenemos algún case aquí Transparente o algo así Uff, no tenemos nada Aquí lo único que tenemos es una fastidiosa guía Que la verdad, el día de hoy no usamos eso Eso es lo que tenemos aquí Una fucking guía Colocar esto por aquí Vamos a tirar esto por aquí debajo Aquí tenemos el terminal Vamos a retirarlo de aquí Aquí lo tenemos O sea, colocarlo por aquí Vamos a quitar este de aquí Aquí tenemos lo que es La SIM card Vamos a colocarla por aquí Aquí tenemos el pinchito Para nosotros retirar lo que es La bandeja donde se alojan la SIM card Y la SD Colocamos por aquí también Aquí tenemos lo que es El cargador de tipo USB tipo A USB tipo C Vamos a colocarlo por aquí también Y por último Creo yo Tenemos aquí lo que es el cargador Es un cargador Este Vamos a ver Este cargador parece un cargador de No sé Es un cargador parece de Déjame ver cuántos voltios No sé si ustedes pueden apreciarlo bien ahí Es un cargador De unos 5 voltios A 1.55 amperes Wow Es un cargador de carga media Por lo menos aquí Samsung debió incluir un cargador De no sé De 9 voltios Por lo menos Como mucho Pero como este dispositivo Es un dispositivo La verdad bastante económico No tampoco No podemos exigir tanto Así que vamos a colocar Esto por aquí también Y ya aquí en la caja Pues No tenemos más nada No tenemos audífonos Nada de eso Cosa que Samsung debió de Colocar lo que son Un audífono Este celular Un audífono De esos audífonos malos Que Samsung pone En toda la serie A En la serie A En la J Pues aquí tenemos el teléfono Es un teléfono La verdad que Bueno Se ve bastante elegante Como pueden ver Usted de ahí No sé si ustedes pueden fijarse Tenemos como Unos patrones aquí La verdad que se siente Bastante bien Esto al tacto Se ve bastante bien Tenemos aquí un módulo Donde se alojan A tres cámaras Y lo que es El flash LED Bueno La verdad se ve bastante bonito Y bastante moderno Ese celular Aquí en la parte inferior Nosotros contamos Con lo que es El jack de 3.5 Que gracias a Samsung Por incluirlo todavía Aquí contamos Con lo que es El micrófono De llamadas Aquí tenemos Lo que es El puerto de carga Tipo C Aquí tenemos Lo que es El altavoz Y En el lateral derecho Aquí nosotros contamos Con los repetidos botones De subir y bajar volumen Y el repetido botón De encendido y apagado En el lateral izquierdo Nosotros contamos aquí Con lo que es La tarjeta La tarjeta No, la bandeja Para nosotros colocar Tanto la tarjeta SIM Como la Memoria SD O sea La memoria de almacenamiento SD O sea Externa Que nosotros le colocamos Al celular La tarjeta SD Entonces En la parte superior Nosotros solamente Contamos Con lo que es El micrófono De cancelación De ruido Este celular Está totalmente Pues construido En plástico Tanto La parte trasera Como los laterales También El teléfono No es resistente Al agua Ni al polvo No tenemos IP68 Ni tampoco Tenemos ninguna Resistencia militar Este celular Cuenta con lo que son 5000 mil amperes De batería Vamos a encenderlo 5000 mil amperes De batería Tiene este celular La verdad Ese es su punto Fuerte Aquí nosotros tenemos Lo que es el logo De Samsung Galaxy A02 Vamos a esperar Que este muchacho Encienda Como te digo No tenemos resistencia Al agua IP68 Perdón Ni ninguna resistencia Al polvo Ni certificación militar Tampoco Este celular La verdad Es un celular Algo económico Como ustedes pueden ver Aquí tenemos Lo que es un notch Tipo gota Y una pantalla De 6 Me parece que son 6,5 pulgadas De pantalla Una pantalla HD plus Como ustedes pueden ver Aquí tenemos El celular La verdad La pantalla Para la resolución Que tiene No se ve Una pantalla Tan mal Vamos a subirle Un poquito Más el brillo Aquí Para que ustedes Puedan apreciarlo Bien Vamos a subirle Un poco más El brillo Ok Ahí está bien La pantalla La verdad No se ve mal La pantalla Se ve bien No podemos exigir Tanto Por el precio Que vale este equipo Este equipo Tiene pues Diferentes precios Todo depende De donde tu lo compres No voy a decir Precio aquí Porque puede hacer Que en otro lugar Tenga otro precio En otro Tenga otro La verdad El equipo Se ve bastante Bien Tenemos 32 GB De almacenamiento Interno Vamos a corroborar Eso Vamos a buscarlo Aquí 32 GB De almacenamiento Interno Tiene lo que es Este equipo Me parece Que son 32 Si son 32 GB De almacenamiento Interno Vamos a buscarlo Aquí El almacenamiento El almacenamiento Del Samsung Galaxy A02 Vamos a escribirlo Aquí Almacenamiento Para que ustedes Vean que tiene Lo que son 32 GB De almacenamiento Interno Como ustedes Pueden ver Ahí tenemos 32 GB De almacenamiento Interno Dejándonos libres A nosotros Unos 12.2 GB Y el sistema Ocupando 19 GB La verdad Eso no se ve En nada Interesante Nosotros Contamos En este teléfono Con tres cámaras En la parte trasera Vamos a Encender las cámaras Para ver Más o menos La resolución De cada una Más adelante En la review Te voy a dar Todos los detalles Acerca de estas cámaras Del Samsung Galaxy A02S La verdad Las cámaras No se ven tan mal Tenemos Parece En ángulo Normal Y tenemos Un teleobjetivo La verdad No se ven tan mal Para Teléfonos De este rango De precio La verdad Se ve bastante bien La cámara Así que Hasta aquí Voy a dejar este video Otra cosa Es que No tenemos Nosotros Lo que es Un lector De huellas Digital En la parte Trasera Y tampoco Lo tenemos En pantalla Eso es La verdad Algo extraño Pero si Contamos nosotros Con lo que es Un Face ID Que lo vamos a probar Más adelante En la review Así que Mi nombre es David Hernández De piloto Android Déjame aquí Debajo en los comentarios Pues que te pareció Lo que es el Samsung Galaxy A02S Hasta la vista Baby I'll be back 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 I'll be back